Hola, bienvenidos a un video más de mi canal esta vez con una receta de cada que es muy rica es muy rica no es una elaboración fácil de hacer es una elaboración tardada siempre toma creo que unas 12 horas para poderla tener pero el resultado vale la pena entonces, sin más ni más solo decirles que me sigan apoyando suscribiéndose a mi canal de Youtube siguiéndome en la página de Facebook que acabo de abrir también de Luluna Vlog en estas páginas van a encontrar todos los videos activen la campanita así cuando se suscriban para que les lleguen las notificaciones y puedan seguir las series que estamos haciendo para nuestro festejo de test giving pues vamos a dar comienzo a la elaboración de nuestra receta de dulces de calabaza como ven yo aquí ya tengo un poquito de la calabaza que vamos a necesitar avanzada y pues también vamos a necesitar cal si, cal de la que usan la de construcción la venden en sobrecitos en las tiendas mexicanas y vamos a tener usar este azúcar puede ser azúcar morena como la voy a usar yo o azúcar de la blanca no importa cual azúcar uses lo importante es tener azúcar otro producto importante es el piloncillo no es mucho lo que necesitamos solo esos tres productos calabaza, azúcar y piloncillo y sobre todo tener este nuestra calabaza y un pequeño traste hondo para poder este sumergir nuestra calabaza en el proceso de caracterizar nuestra calabaza con cal la vamos a pelar aquí ya llevo ventajado poquito usé un cuchillo grande pero la verdad al último lo que me funcionó fue un pelador de papas y pues es fácil amigos nada más es cuestión de motivarnos y hacerla pues como ven aquí yo ya tengo mi calabaza completamente pelada y yo ya la hice en cuadritos realmente los pedazos no importa como los quieras hacer yo los traté de hacer en pedazos más o menos grandes no fueron mucho la cantidad que me salió porque la calabaza pues es muy pequeña pero para darnos un gusto y para prender esta calabaza es más que suficiente como ven el siguiente paso a seguir es tener nuestro bol con un poco de agua lo suficiente que pueda cubrir nuestras calabazas ya pecadas y vamos a agregar nuestra cal al bol todo el paquetito porque entre más cal tenga el efecto que queremos que agarre va a ser mejor vamos a menearla muy muy bien completamente hasta que toda esa cal quede quede completamente disuelta yo en este caso me retiré un poco porque el olor de la cal es muy fuerte entonces si tengan que tener cuidado pueden agregarla completamente como lo hice yo o tengan la precaución de agregarla poco a poco realmente lo que queremos es que nuestra cal quede bien disuelta como quedó hasta hoy y ya ir agregando la calabaza poco a poco el por qué es este procedimiento de la cal es porque la cal le ayuda a la calabaza a mantener la piel dura y no se nos desbarate a la hora de cocimiento ya que la calabaza es muy suave cuando se cose y se desbarata este efecto de la cal lo vamos a dejar reposar toda la noche mínimo unas 10 horas para que quede yo lo voy a dejar toda la noche y al siguiente día les voy a decir como es que vamos a trabajar ya con ella como les digo es dejarla bien cubiertita dejarla descansar que quede bien este que repose y pues nada lo vamos a dejar hasta el siguiente día para seguir el procedimiento de ella aquí ya pasó reposando toda la noche la calabaza como ven ya está este bien este bien mojadita duró toda la noche reposando como cuando hacemos el maíz para poder hacer el pozole entonces lo que resta ahorita ya es lavarla muy bien enjuagarla y quitarle todos los residuos de cal que tenga ahí para poder seguir en el siguiente proceso aquí ya estamos en el proceso de lavarla y lo que les digo es quitar todos los residuos de calabaza de cal que se hayan podido estimular ok el siguiente proceso ya después de lavarla y quitar todos los residuos de calabaza de alrededor yo utilizo estos palillos que son de bambú y que son este los usa uno mucho en la cocina para hacer como los brochetas de camarón o de esto también pueden usar un tenedor si gustan yo prefiero usar el palito para poder picar la calabaza este procedimiento de picado sirve para que toda la azúcar con la que vamos a trabajar puede entrar bien a toda nuestra calabaza entonces es como ven darle pequeños piquetes a nuestra calabaza no es necesario no es necesario hacerle mucho con unos cuantos que tenga alrededor lo veo así con toda nuestra calabaza picarla como les digo también lo pueden hacer con con tenedor si gusta pero porque a mi no me gusta con tenedor es porque pues yo si veía a mis abuelos que lo hacían con este tipo de ellos los hacían con las espinas de los árboles de de limón y lima que eran grandecitos así y nos daban una en aquella época para hacerlo es una receta de de rancho como dicen también se puede como les digo con el tenedor pero a mi no me gusta porque el piquete queda muy junto y a la hora de que se coce no sé y luego aparte es más duro de entrar en la en la piel de la calabaza más ahora que ya está fermentado con la cal entonces es nada más como les digo es como ustedes gusten lo importante del picado es que entre bien el que pueda entrar bien el la azúcar entre los en los picaditos que sí ok aquí ya tenemos nuestra una cazuela como profunda hunda para que nos quepa toda nuestra calabaza con agua yo la tengo a la mitad de agua voy a ver si le puedo poner más porque tienen que cubrir toda la calabaza y aquí al lado tengo el piloncillo la azúcar morena que les voy a poner entre entre más piloncillo y más azúcar lleve más dulce nos queda aquí ustedes tienen la opción de que azúcar le pueden poner si le ponen la azúcar morena su calabaza les va a quedar como oscura si le ponen la azúcar blanca gratinada les va a quedar más clara eso ya depende del gusto del ahora poder decir cómo les gustaría que se viera más la calabaza yo me gusta mucho usar la azúcar morena porque aparte de que es más saludable a mí me gusta más el color que da el color de la calabaza oscura pero eso ya es a su decisión se me dificulta un poco más grabando y todo pero bueno ya vieron cómo le puse el azúcar solamente también es revolver un poco hasta que todo cuando la el agua hirve el piloncillo se deshace y entonces ahí es cuando nosotros ya podemos introducir nuestras calabazas bien aquí podemos ver que nuestra agua ya empieza a hervir nuestro dulce de piloncillo con azúcar casi ya se está deshaciendo en el azúcar yo usé casi medio kilo de la bolsita que tenía de azúcar y ya lo probé y esto está delicioso aquí lo que vamos a hacer es ya poner nuestros dulces picaditos y ya solamente espera esperar a que a que esto se reseque otra cosa importante es que ya que tengas puesto tu dulce en la olla a tu fuego lento no lo tapes no se tapa este dulce que ha destapado porque como se la pasa hirviendo por eso es a fuego lento es para que se desbordaría si lo taparan entonces es nada más esperar si toma su largo tiempo de cocción pero como les digo al final la espera vale la pena quedando nuestro dulce ya han pasado cerca de cuatro horas en el que ya nuestra azúcar ya espesó ya hizo una miel que ya que queda bien rica la verdad así es como van quedando nuestros dulces y yo ya en este momento le voy a apagar porque el dulce ya está y si lo pueden ver aquí es el resultado de la de la carne y así es como queda finalmente nuestro dulce yo como ven lo puse en una charolita para que estile todo la azúcar que queda y una vez que ya se enfría ya lo podemos disfrutar como les digo este es el aspecto que da con la azúcar morena si lo pusiéramos con la azúcar gratinada este la blanca este nos daría un aspecto más este claro de una calabaza más clarita ese ya es sería cuestión de gustos de cada persona como les digo para mí ese es el color que me gusta pues hasta aquí mi video de dulce de calabaza espero lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo realmente es una receta deliciosa un poco de paciencia es lo único que pide pero realmente vale la pena esta hoy es mi video espero lo hayan disfrutado como les digo les den like lo compartan y sobre todo suscríbanse en mi canal de youtube luluna blogs y sin más hasta la próxima hasta un nuevo video bye 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 Adiós.